Toda la vida, currando y cotizando Llega el gobierno y nos entra recortando La crisis no se acaba y esto va empeorando ¡Ay, me voy! ¡Qué coño sé yo! Ya no sé qué hacer, volví a casa de mis padres Ya no sé qué hacer, mi abuela ya no va ni al bingo Ya no sé qué hacer, mi novia ya cortó conmigo Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Y el IVA ya lo subieron, ya ni qué Yo dejo en mí, pues también que lo subieron ¡Ay, me voy a ver! ¡Ay, me voy a ver! ¡Ahora qué! Y es que ahora no se va a ir con lo que ¡Ey, ey, ey, ey! ¡En el paro es todo! Parado soy, hop, 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 hop ¡En el paro soy! Parado soy, hop, 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 hop ¡Rajói! ¡Dame un curro! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Mándate a mudar! ¡Rajói! ¡Muy bien! ¡Dame un curro! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Mándate a mudar! ¡Entre entrar por manga en el ayuntamiento! ¡La cosa está tan chunga que ya van limitiendo! ¡Ni siendo funcionario te aseguras un trabajo! ¡Dónde está mi para extra! ¡Vamos! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Me pongo a mano y me muero! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Si pa' estudiar me cuento un sueldo! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Si a jubilarme ya ni llego! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Vamos! ¡Pidió mi cuenta! ¡Yo tengo un euro! ¡Ahora qué! ¡Mijo qué! ¡Pido prestado! ¡A mi vecina! ¡Muy en sala! ¡Y pa' comer! ¡Si es que ahora no te da ni pago que alguien! ¡Ahora en el pano estoy! ¡Parado estoy! ¡Op, op, op! En el paro soy, parado soy Rajoy, dame un burro, manda la muda Rajoy, dame un burro, manda la muda Ay Rajoy, no me queda paro ya, sube, sube, somos millones sin trabajar Venga, venga ya, esto sí es vacilar Y la iglesia ni un recorte se llevó jamás Ahora, con Nuri Rimac Rajoy, dame un burro, manda la muda Rajoy, dame un burro, manda la muda En el paro soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!